En Altamira, el arte no es un ornato. A partir del umbral de oscuridad, la cueva es el espacio destinado a los ritos y a las creencias, de las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las ocupaciones del vestíbulo. El gran techo fue pintado en paralelo a las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las que el arte es su expresión gráfica. Al periodo más antiguo, al solutrense, hace 17.500 años, corresponden las figuras de caballos rojos. Altamira fue, en principio, la cueva de los caballos. Posteriormente, hace 14.500 años, durante el magdaleniense, el techo fue ocupado por una manada de grandes bisontes polícromos. Antes y después, el mismo techo se llenó de otras figuras dibujadas con carbón, bisontes, caballos, cabras y numerosos grabados de ciervas y ciervos. Quizás su original concepción estética, tan distinta de la dominante en el momento de su descubrimiento, su indudable calidad artística y su estado de conservación, dieron lugar a la perplejidad y desconfianza que provocó. Su hallazgo fue algo imprevisto, algo para lo que casi nadie estaba preparado. Aún hoy, para muchas personas, es sorprendente la capacidad artística de estas gentes, poseedoras de una tecnología y de una cultura tan primitivas. Si la sorpresa implicaba en el siglo XIX, un prejuicio sobre las tesis evolucionistas, en el presente, forma parte de la misma desconfianza con que miramos otras manifestaciones culturales ajenas o lejanas a la propia. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico, y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores, el negro de carbón y el rojo de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja, que al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo, les da un volumen real, que apoya su concepción naturalista. Parece evidente que su fuerza y rotundidad, sería muy superior con los pigmentos recién aplicados, con toda su intensidad policroma, cubriendo por completo la roca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!